¿Qué es la Facultad de Medicina en Bolivia? La Facultad de Medicina en Bolivia es que él decidió organizar la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina tiene una historia un poquito más larga que esta. Empezamos desde este caballero que es don José Antonio de Sucre, que fue uno de los creadores de Bolivia y precisamente la capital ya su nombre, y Bolivia de Simón Bolívar. Esto ocurrió en 1825 y el único alumno que egresó esa vez fue don Cleto Marcelino Galdo. Aparentemente fue un estudiante muy delicado y se quedó en la ciudad de La Paz a continuar sus estudios y sus trabajos. El segundo presidente que tuvo mucho que ver con la Escuela de Medicina fue el marcal de Santa Cruz, que tuvo que ver mucho de las relaciones con Perú, que quería crear un solo país, la alianza perugoliviana, pero que nunca llegó a hacerse realidad. Él también durante su periodo de presidencia a un solo médico, don Juan Martín, que fue otro caballero que, muy dedicado a su profesión, se quedó nuevamente en La Paz a trabajar allá. Otro presidente, don General José Valivian, también en este periodo fue un solo estudiante de medicina que egresó y se llamaba Marcelino Gallardo, una personalidad que también se quedó en la ciudad de La Paz. Tenemos un cuarto presidente durante mi situación. Este presidente tiene muchas cosas importantes en relación a la medicina. Si bien él era abogado, él lo que hizo en realidad fue consolidar los hospitales en cada departamento, en cada estado, si podemos llamar. Y las todas se llamaban San Juan de Dios, porque esta orden católica se dedicaba a cuidar a enfermos. Y él fue el que trajo de Italia, hizo tener nueve departamentos, nueve estados en Bolivia, hizo tener nueve intermanas de la Orden de Santana, que están dedicadas a cuidar a los pacientes. Entonces, diez vinieron a Cochabamba y en las ciudades sucedió lo mismo. Aquí sale un médico, un único estudiante también, don Serapio Quiroga, que básicamente trabaja muy intensamente para ir a esta época, y planeando la posibilidad de crear un hospital que sería en el futuro el hospital de Piedra. En la mano izquierda es simplemente un diagrama hecho a lápiz, como era el hospital que estaba al lado del templo de San Juan de Dios. En todos los sitios que hubo, siempre estaba cerca al templo de San Juan de Dios el hospital. Era un hospital que era muy primitivo, como se decía, los hacían dormir los pacientes en una especie de cavidades donde entraban en la noche, y no sé por qué hacían eso, pero aparentemente era como los hacían dormir ahí. Y el gran problema era que atrás de este edificio estaba el cementerio. Entonces, desprendían muchos malsores que aquí, en el mes de 1880, decidieron mover esto. Y aquí viene don Francisco de Viedma, que fue un español gobernador, que lo envió el rey, y realmente uno de los pocos españoles que hicieron algo por Bolivia. Y lo que hizo es obsequiar, ahí tienen ustedes a don Francisco de Viedma, en Narváez, él era de Narváez, el pueblo de Narváez, nació en 1737 y murió en Cochabamba, Bolivia, en 1809. Estos retratos fueron pintados por Abelino Nogales, es un pintor famoso de retratos. Él es de Potosí, pero vivió mucho en Cochabamba. Entonces, mucha gente se confunde y dice, es Cochabamba, y no es Cochabamba, él es de Potosí. Este señor, como lo ven ahí, fue el que diseñó la ciudad de Cochabamba. Era una persona que le interesaba mucho el crecimiento de la ciudad, no solamente de Cochabamba, sino también de Beni. Esas dos ciudades, él las trabajó mucho, las diseñó, hizo que crecieran y ayudó mucho a los dos pueblos. Entonces, un español raro que se dedicó a hacer crecer, a fomentar educación, salud, a diferencia de otros que buscaban simplemente plata y oro, él no. El cuadro de la derecha es un cuadro mío, yo pinto al óleo, entonces es una copia que yo la hice nunca con la calidad de Avelino Nogales, por supuesto, ni en soñar. Entonces, en cada uno de mis diez ambientes, cuando os voy a explicar el museo, yo tengo una pintura al óleo que he pintado. Esta es la de don Francisco de Viedma. Él obsequió aproximadamente cinco hectáreas de terreno para los niños huérfanos. Y es que en 1880 deciden los profesores de esa época, los médicos, que había que mover el hospital que estaba al lado del templo de San Juan de Dios y donde estaba el cementerio, porque había muchos malos olores a estos terrenos que había donado este caballero. Acá, en estos terrenos, participan tres personas importantes, don Julio Rodríguez, que está acá, el profesor Blanco y también Juan de Dios Quiroga, y son los que en 1880 deciden construir el hospital Viedma. Aquí, él tiene sus monumentos en la entrada del hospital, el hospital Viedma, y al fondo está el monumento de don Julio Rodríguez, de un nieto que fue profesor mío, un hombre muy culto, un hombre enciclopédico, un estudioso, uno de los mejores profesores de medicina en la Facultad de Medicina. Y él también es un hombre interesantísimo, se autoeducaba, le gustaba mucho la cardiología, él se autoeducó, aprendió electro, y era un experto en la electrocardiografía. Escribió un libro sobre Chagas, el primer libro sobre la cardiopatía chagásica, que tenemos nosotros, su nieto de este profesor. Y es aquí cuando aparece el 32, antes de la guerra del Chaco, don Aurelio Meleán, como les decía, que había estudiado en Chile. En estos primeros años de este siglo, los bolivianos viajaban mucho a Chile, porque la Universidad Chilena estaba muy bien formada, además tenía excelentes profesores, muchos de ellos europeos, había muchos ingleses, alemanes, entonces la tendencia de la gente pudiente que tenía dinero era de mandar a sus hijos a Chile. Algunos podían ir a Francia, pero generalmente iban a Chile a educarse, y aquí tenemos el primer grupo de profesores de la Facultad de Medicina, al centro está el profesor Don Aurelio Meleán, y los otros son sus profesores que lo ayudaron a construir la Facultad de Medicina. Están delante del edificio de la Facultad de Medicina, y la mayor parte son retornados de Chile, Santiago de Chile. Ahí tiene la Facultad de Medicina en 1932. Esto fue construido con el modelo automático de la Universidad de Montpellier, de Francia. Se conserva, está muy intacta, es muy linda esta facultad, y es donde yo tuve la oportunidad de estudiar la medicina. Y ahí veo otros primeros estudiantes de medicina trabajando con cadáver, como podrán ver sin guantes, porque en esa época no sabían usar guantes. Aunque Halsted, en 1900, el cirujano americano de John Hopkins, introduce los guantes de goma, debido a que su esposa, que ayudaba, que era enfermera, le daba alergia a la tela o a lo que sujetaba. Entonces, a la Goudich pidió que le hagan guantes. Y por primera vez Halsted, en 1900, introduce los guantes de goma en cirugía. También en ese año, en 1900, los médicos hasta entonces usaban delantales negros. El delantal blanco se introduce en la medicina de 1900. Antes usaban delantal de color negro. ¿Pero qué pasa con esto ahí? Aquí tenemos las clases de anatomía de diferentes grupos, de diferentes años, donde como ustedes pueden ver, las cosas lo hacían casi a la intemperie, fuera. No lo hacían dentro de ambientes cerrados. Y nuevamente sin guantes, tocaron directamente los órganos de los cadáveres. No teníamos la mala suerte que tuvieron las escuelas europeas de llevar contaminadas las manos e ir a obstetricia, a infectar a los pacientes y producir fiebre puerperal, que causaba muerte de muchas, muchas madres embarazadas. Por algún motivo, seguramente cuidaban de que ellos no siempre anden lavándose las manos. Aquí tenemos a la mano izquierda los primeros profesores, siempre con el profesor Arino Meleán al centro. El profesor y estos son sus colegas que lo acompañaban. Y tenemos acá otro grupo ya más grande, años después, donde iba creciendo el número de docentes en la Facultad de Medicina. Aquí tenemos una imagen que es muy interesante, del Hospital Viedma, donde se entrenaban los estudiantes de medicina. Y este caballero también se llama Aurelio. Entonces, había dos Aurelios, Aurelio Meleán y Aurelio García. Son dos Aurelios que crearon la Facultad de Medicina. Y todos estos son docentes, todos ellos. Y es el primer grupo de egresados de la Facultad de Medicina que una vez que empezaron a practicar, casi todos ellos fueron docentes de la Facultad de Medicina. Muchos de ellos fueron profesores míos. Entonces, ahí tenemos al centro también el profesor Meleán y sus colaboradores. Esto está más o menos en 1932, 1933, cuando empieza la guerra del Chaco. Todos ellos tienen que suspender la Facultad de Medicina para ir a la guerra del Chaco con el Paraguay. Estuvieron allá tres años y retornaron nuevamente, abrieron la Facultad para continuar enseñando a los estudiantes. Aquí tenemos una promoción del 47. La Facultad de Medicina, como ven, siempre está atrás. Y tenemos los... Estos son de último año internos y estos son de curso inferior. Y ya tienen mucho más, un mayor número, otros, posiblemente dos, tres cursos juntos que los han sacado frente a la Facultad de Medicina. Entonces, nosotros tenemos en el museo todas estas imágenes, un álbum especial donde vamos mostrando desde 1900 los diferentes grupos de estudiantes. Es así como se ve en la Facultad de Medicina en Cochabamba, que tiene esta historia. Por eso quería ver el nombre de Aurelio Meleán. Él era ginecólogo obstetra y profesor de histología, sobre todo su hijo. También llegó a ocupar... No llegó a ser decano. Él era un poquito más tarambana. No era como el padre serio y dedicado. Entonces, pero llegó a enseñar histología y fue un profesor. Lo llamamos el lobo Meleán. Entonces, otra cosa que hay que mencionar de él, que creo que estamos orgullosos de eso, su nieta del doctor Meleán, hoy día es profesora titular en la Universidad de París. Y está estudiando con tecnología nueva de resonancia magnética, el PET scan, todo lo último. Y está localizando los centros de las emociones. Ella sabe exactamente dónde está el centro de la rabia, del amor, de todas las emociones posibles. Es un mapeo que está siendo maravilloso. O sea que lo de la química hasta cierto punto es verdad. Pero también hay lo que le está haciendo las anatómicas, que ella las está detectando y las está formando un mapa. Entonces, el prestigio que nos está dando ella, muy dedicada, sobre todo tomando el ejemplo de su abuelo. Lo interesante de esto es que no sabemos, dice que antes de la construcción, el plano, que es como les digo, es una copia de Montpellier, no sé por qué lo han enterrado en la base. No sé si es de esta columna o de la otra. El mapa está en una caja de metal en uno de esos pilares. Ahora, no creo que nadie vaya a destruir el pilar para ver dónde está y cómo son los planos. Pero esa es la historia que se tiene de la facultad. Aquí hay varios monumentos en el curso durante el paseo de la facultad. Y aquí está don Aurino Melián con su placa. Bueno, han pasado cosas terribles en Bolivia. Estas placas han sido robadas para los cementerios. Van, roban, en el fondo y después eso es lo que venden a otras personas. Entonces, robaron esta placa también. Ahí lo vemos a él también. Y esto es lateralmente en las columnas de la facultad de medicina. Vamos a ver. Aquí está su busto. Y al lado está la de Maimónides. Muy linda está ahí. Allá está también lo mismo. Entonces, el creador de Maimónides está ahí para que el estudiante lo vaya a ver y lo lea. Estos son vistas de la facultad. Y aquí está el edificio posterior a la decanatura, que es el aula magna. Hay un segundo piso y es la entrada del aula magna. Es muy linda. A fin de mes debíamos tener el congreso allá. Pero como es todo habitual en nuestra tierra, yo creo importante tener este tipo de eventos. Ya habían permitido a los estudiantes que hagan otro evento. Entonces, bueno, tenemos que buscar otro sitio. Esta es la parte interior de la facultad nuevamente, al lado derecho, donde se ve una imagen, esculturas de la muerte. Y allá es otro de otro ángulo. Pero como vean, la estructura es muy francesa y está muy bien conservado el edificio. Se ha cambiado el techo ya, se ha hecho una serie de arreglos para mantener su estructura. Aquí, obviamente, ustedes podrán imaginar, es Hipócrates que está enseñando a los alumnos el juramento hipocrático, ya que hoy día ya lo llamamos juramento hipócrita. Porque nuestros colegas ya se han olvidado de esto y hacen cosas que van contra los principios básicos de este gran juramento, que se lo mantiene. Pero lamentablemente se han olvidado de él. Y yo no lo leen. Son los que juran todos los años. Tienen dos veces, se jura ya cada seis meses, 600, 800 estudiantes, médicos salen. Entonces, imagínense, es solamente en la San Simón y tenemos diez facultades de medicina. Tenemos nueve privadas y una estatal o autónoma. Entonces, juran cada seis meses y juran, dicen, por apoyo, y ahí, bla, bla, bla. Al final, sí, juran. Y al día siguiente ya están cobrando en exceso, están haciendo todo contra los principios del juramento hipocrático. Entonces, de nuevo, son vistas laterales del lado izquierdo y el otro es el lado derecho. Y aquí tenemos otros, otras, estas son estatuas muy bellas enviadas de Italia, que significa, como ustedes verán, la familia. Esto lo enfatizamos nosotros porque tratamos de crear, bueno, lo creamos, y hoy puede sacar 40 especialistas en medicina familiar en el hospital clínico universitario. La verdad es que es lo que más necesitamos en el mundo y en América. Como en el Ecuador, pensamos ayudar a crear la residencia de medicina familiar, que se cristalizó. Pero aquí, después de ver al centro, esto tiene forma circular y esto es obsequiado por Italia. Entonces, está el papá, la mamá y el niño. Al lado derecho está la abuelita con una niña y al lado izquierdo, al derecho, está el abuelito con el nieto. Entonces, este significado de la familia es muy importante para nosotros. Estuve unos 10 años de directores de la residencia de medicina familiar con mucha orientación americana, con enfoque bio-psicosocial. Pero ahora, una ministra de orientación socialista, no sé por qué se le ocurrió, cerrar la residencia. Y perjudicó, sacamos 40 residentes muy bien preparados e introdujo un concepto muy rudimentario tipo cubano, con todo el aspecto que se merecen ellos, que nada tiene que ver con la enseñanza de la medicina familiar. Dicen que son médicos familiares, pero en realidad son enfermeros. Entonces, son cosas políticas que pasan, egresan y los mandan a las provincias alejadas y les dicen, nos vamos a pagar 3.000 bolivianos, quédense 3 años, regresan y les vamos a dar título especialista. Entonces, eso está sucediendo actualmente. Es una barbaridad. Claro, por suerte están bien entrenados en la facultad de medicina y como ustedes también en el Facebook, anoche he estado viendo lo que están protestando los países vecinos con los médicos cubanos que han enviado de Cuba, que están muy mal preparados. Hacen barbaridades. Vienen unos de seguranza, ya no sé, no me consta, vinieron unos cientos de oftalmólogos que hicieron mucho daño. Lastimaron las córneas, etcétera. Pues no sabían ellos, no eran oftalmólogos, pero nos lo enviaron eso desde Don Fidel. Y han causado mucho problema. Y lo que buscaban era un paso más para ahí, sea el Brasil. Casi todos los que han venido cubanos están en Brasil. Y les pagaban mil dólares mensuales. Al boliviano le pagan 500 y a ellos les pagaba a mí, el gobierno. Los arreglos que hace nuestro presidente con Don Fidel. Bueno, finalmente tenemos lo nueve. Estas cosas que me cuesta puntualizar. Yo veo el Internet como un patrimonio mundial de la educación, del aprendizaje. Ahí está todo. Pero, y mucha gente coopera, envía todo lo bueno que tienen para compartir, para que todo el mundo socialice y puedan disfrutar de esta belleza. Pero hay un egoísmo, sigue el egoísmo. Lo sacan y lo hace un tráneo microscópico. Entonces, cuando se copia esto y queremos amplificarlo para mostrar esta conferencia de ahora, pierde todo su detalle. Entonces, ¿para qué ponen? Eso yo no entiendo. Bueno, si quiero que la gente conozca y disfrute de esto, deben poner tamaño grande, de manera que se magnifique y salga muy nítido. No, son pequeñitos. Son cosas así. Cuando las ponemos acá y las ampliamos, ya no se ve nada. Entonces, es la nueva facultad de medicina que se ha conseguido. Alguien me preguntaba cómo está yendo la parte económica. Bueno, está yendo, creo yo, más o menos. Pero, como saben bien, no debía decirlo. Pero es cierto, pues, es la droga. Debe bien el dinero. No es el uncilo de Blancanillo, es nosotros. Se blanquea mucho. Imagínense que en la ciudad tenemos mil edificios en este instante en construcción, de 15 a 20 pisos. ¿De dónde va a haber ese dinero? Porque no tenemos fábrica, no tenemos industria. ¿La nacionalización de los recursos? Pero apenas ha ayudado mucho en el sentido de que antes era 5% para Bolivia, 95% para las compañías petroleras. Pero ahora es 61% de Bolivia y el resto sigue siendo las petroleras. Pero ese 61% ha ayudado. Entonces, el presidente, Evo Morales, ha dado a las universidades 200 millones a cada universidad. Con eso ha hecho construir estos edificios. La idea, les digo bien claro, 100 millones para construcciones. Entonces, en nuestra universidad hay 30 facultades, ¿ya? Y los 30 tienen los edificios de 15 pisos. Levantaron como hongos con el dinero. Y quedan 100 millones en el banco que nadie puede tocar porque a algún rector se le ocurrió y dijo, me voy a aumentar el sueldo y quiso sacar de ese dinero, de esos 100 millones que restan. Casi lo llevan a la cárcel al día siguiente. El presidente dijo, no me tocan. Este dinero es para investigación. Todo el mundo dice, Evo Morales, ignorante, etc. Pero no es tan tonto. Entonces, dijo, si ustedes van a hacer investigación, saquen de esos 100 millones. Pero háganlo. Si no lo van a hacer, no usen. Ahí están en el banco y nadie saca. Honestamente, la verdad, nadie hace investigación. ¿No? ¿Ok? Entonces, pero el dinero está ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el auditorio tan lindo como el que tienen abajo, tan bello que he visto. Es el nuevo edificio. Tiene una capacidad mayor. Tenemos aproximadamente 5.000 estudiantes en medicina. La universidad tiene 100.000 estudiantes. Imagínense. Pero es la única universidad que crea en el mundo gratis. No se paga un centavo. San Simón, si van, se inscriben y no pagan ni un de lugar. Además, el 10%, 10.000 estudiantes tienen comida gratis. Gratis. Pagaban antes 5 bolivianos un mes. Ya como 2 dólares al mes. Un dólar al mes. Ahora, no pagan ni un dólar. Y tienen atención médica, tienen comida gratis. Es impresionante. Entonces, por ahí, la universidad sangra mucho. Mucho dinero. Y son negociados porque les dan a los estudiantes el dinero. Bueno, dicen aquí están los miles de dólares y ustedes compren la papa, la carne, todo para los comensales del comedor universitario. Y, por supuesto, hay lo que decimos, los diezmos, ¿no? Me compro la papa por decir que cuesta una camionada 10.000 dólares. Le voy a dar en 2.000 y ustedes 8.000 los partidos. Y los arreglos que hacen, ¿no? Que está muy mal, pero lo hacen. Entonces, lo que han hecho sus universidades, excepto la mía esta, la de San Simón, es que ya no les dan el dinero a los estudiantes para que ellos lo manejen, sino les dan la cantidad necesaria para un almuerzo, que es 10 bolivianos. O sea, 2 dólares. No, ellos van a recoger sus 2 dólares o 14 bolivianos y vayan a comer donde quieran. Pero ya no hay esa corrupción. Comerán o usarán o usarán si es problema de ellos. Pero las otras 9 facultades de Bolivia, 8 facultades hacen eso. La de San Simón sigue dándoles cantidades increíbles a los estudiantes para que ellos puedan alimentarse. Y es muy buena alimentación. No es cualquier comida, ¿ok? Entonces, es algo que es inexplicable. No sé cómo puede haber una universidad donde no se pague un boliviano. Es gratis todo. Me parece excelente, pero es ahí donde estamos. Entonces, esta es una historia en breve de lo que es la Facultad de Medicina, como está actualmente. Está habiendo vicios también de corrupción, como se espera en todas las cosas. Últimamente, todo está computarizado. Los estudiantes ya dan en tarjetas. Ya no hay que corregir a mano, nada de esas cosas. Todo es computarizado. En eso sí, han conseguido también ayuda extranjera y han computarizado todo. Es una belleza. El docente ya no tiene que estar perdiendo su tiempo corrigiendo exámenes. Pero también corre la corrupción. Entonces, el que estaba caro, que era un médico, tenía dos hermanos, con las secretarias, hicieron su arreglo y cobraban 3.000, 5.000 dólares a los estudiantes si quieren pasar de curso. O sea, hacían los arreglos en las tarjetas para que ellos aparezcan en otros cursos. Es increíble las cosas que pasan. Escuchamos de tiempo en tiempo esas novedades y, bueno, no pasa nada. Esa es una pena porque nos está afectando muchísimo a los bolivianos. Yo veo en su moto, en las diferentes universidades que trabajo, no solamente en una, sino en todas. Para empezar, una de las características, como les voy a mostrar en el museo, nunca había un médico sin corbata. Ninguno de las 100 fotografías muestra un profesor sin corbata. El profesionalismo estaba en el vestir. El médico siempre estaba muy bien vestido, muy elegante, amanerado, educado, etc. Eso ya no vemos ahora. Ahora anda con shorts, con camisetas, t-shirts y con su agujeros, con su melena y con su cola. Y dice, ¿quién es ese empleado? ¿A qué trabaja este empleado? No, no, es el profesor, es el doctor Tándaros. Dice, no puede ser que este sea profesor de la universidad y son. Los únicos que nosotros vemos que sí siguen conservando la corbata son los abogados. No fallan. Los abogados con el ternito negro y su corbata con su baletín negro correteando por todas partes. Los médicos, los profesores ya no usan corbata. Es una pena. Yo, como me entreno en Estados Unidos, a los 30 años nunca he visto un médico sin corbata. Los médicos allá son muy respetuosos y personas muy responsables. Y hacen sus visitas en hospitales siempre bien vestidos, con corbata y gente muy educada. Y aquí eso ha llegado a un punto donde ya estamos realmente en una situación muy mala. Entonces, es un resumen muy breve de lo que es la facultad de medicina. Actualmente está funcionando. Sigue siendo, a pesar de que hay 10 facultades de medicina, 9 privadas, sigue siendo considerada como una de las mejores. Y la única es reconocida por el Estado americano, el gobierno americano, para que los estudiantes quieran, puedan ir a Estados Unidos. Ya, porque los restos, las privadas, no están permitidas ir a Estados Unidos. No están a las reconocidas. Y sí, está la nuestra, la de La Paz y la de Sucre, las tres autónomas. Entonces, los estudiantes tienen la libertad de ir, tomar el examen, y si la aprueban, ingresan a Estados Unidos. Entonces, otras las ventajas que tienen. Pero, bueno, ahí vamos y yo creo que las cosas están estables, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga.